que tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este do chache este do challenger health cat red eye y bueno como sabemos es un es un do challenger transformado en trineo y es el nuevo auto de santa claus para estas navidades y más allá de ser una divertida creación para un comercial de la marca doge de cara a la campaña navideña este año es un modelo muy real que puede verse en el salón del automóvil de los ángeles y que cambia los renos por los 808 caballos de fuerza del muscle car y bueno ahora vamos a hablar de él bueno doge no ha traído novedades al salón de los ángeles dentro de al salón del automóvil de los ángeles dentro de su línea de su gama aunque eso no significa que que eso están esté esté totalmente vacío de sorpresas de hecho ahí se puede ahí mismo se puede encontrar uno de los autos más increíble de toda la feria uno que seguro santa claus está mirando con muy buenos ojos para su inminente jornada de trabajo en esta navidad y es un trineo dos challenger str g el cat red hay y bueno y como puede y como pueden imaginarse este particular trineo reemplaza a cambia los renos del hombre de rojo por unos 800 caballos 808 caballos de fuerza además de ser un trineo de verdad el auto ha sufrido un acero de cambio físico por ejemplo le sacaron su techo las puertas su parabrisas y ahora es más bajo y cuenta con una cuádruple salida de escape de cada lado el auto nació había nacido a partir de una campaña publicitaria de la marca filial de fiat chrysler automobiles para el black friday en el que papá noel decide que ha llegado la hora de mejorar su legendario trineo así que sus elfos se ponen a la obra creando este 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 llamativo auto y bueno una preparación cuyo proceso de creación y también de construcción seguirá conociendo a lo largo de este mes de diciembre los canales de las redes de redes sociales de la automotriz y bueno quién sabe qué otros detalles esconderá este trineo este es este super auto trineo red headcat red eye y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao